Hola, buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina de humo y este humilde locutor que les habla ha traído hoy a un personaje al cual admira por una serie de circunstancias, circunstancias que ustedes van a ir descubriendo a lo largo de la entrevista en la cual, bueno pues, este personaje al cual ya no me queda más remedio que presentar, pues nos va a llevar a un mundo del cual se habla mucho pero se entiende poco. Buenas noches don Jorge García Contel, ¿qué tal estamos? Pues encantado de estar aquí, encantado de estar en tu programa y con tus oyentes por supuesto. Bueno pues Jorge García Contel no es la primera vez que hablamos y en ocasiones anteriores que hemos tenido una conversación pues hemos hablado de un libro muy interesante que él dice, bueno ya es un libro pasado que tiene dos años, es un libro de 2021 pero un libro que desde mi punto de vista no tiene fin en el espacio ni en el tiempo porque Cartas Boca Arriba, que así se llama, pone boca arriba unas cartas que están perfectamente vigentes en este momento. Aunque bueno, Jorge de momento no nos ha obsequiado con un nuevo libro pero sí nos obsequia muy a menudo, es decir, casi, no todos los días pero casi con sus columnas porque él ejerce, aparte de derecho, ejerce también de politólogo. Y bueno, ¿cuáles son esas columnas? ¿Qué hablas en esas columnas, Jorge? Soy miembro del comité de redacción de la revista La Embuscadura, una revista que se edita en papel y que está centrada en análisis de actualidad tanto política como cultural, de las naciones internacionales, tiene una temática amplia. Mi especialidad en la que yo suelo, bueno, centrarme en las columnas que escribo en La Embuscadura es el análisis político, el análisis político de actualidad. Y luego también hago lo propio en algún otro medio, ya no en papel sino en digital, como por ejemplo postmodernia. Pero vamos, ya te digo, lo mío es la política especialmente desde un punto de vista jurídico, porque bueno, pues como has dicho en la presentación toco ambos palos. Esto es a lo que me dedico. Bueno, y dentro de esa politología que tú trabajas, porque estamos un poco sorprendidos, bueno, ¿a quién hemos traído? ¿En qué te centras más dentro de la politología? ¿En un carácter general? ¿En un carácter específico de los países? ¿En un carácter específico de la ideología? ¿Cuáles son los palos que más tocas tú en ese tema? Los palos que más toco, el palo que más toco es la actualidad política española. Porque además es aquello de lo que puedo hablar con más cariño. Yo soy un enamorado de mi país, soy un enamorado de España y por tanto, ya te digo, es de lo que puedo hablar con más cariño y con más delicadeza. Aunque no obstante, bueno, pues como politólogo también a veces abordo otros temas. Por ejemplo, en el penúltimo número de la revista La Emboscadura dediqué un largo análisis al fallido intento de constitución chilena. Esto, bueno, pues le puede interesar a un público más reducido, pero lo cierto es que en Chile se puso a votación hace unos meses una constitución de carácter nogresista radical, vamos a decirlo así, vamos a ver, para entendernos, como si la constitución lo hubieran hecho a medias entre Irene Montero y Yolanda Díaz, poco más o menos, pero en versión chilena. Y, curiosamente, a pesar de que la Asamblea Constitucional tenía mayoría del Podemos chileno, para entendernos así, pues fue rechazada amplísimamente por un 60% de los chilenos. Y a ese tema, al sorprendente rechazo de aquel proyecto de constitución nogresista radical, pues dediqué esa columna en La Emboscadura. De todas maneras, ya te digo, normalmente el tema que más me gusta tratar y que más trato es la actualidad política española. Que, por cierto, la verdad es que muchas alegrías, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero muchas alegrías yo creo que no nos da. Alegría no da ninguna, pero lo que sí nos da es motivo de echarse cachondeo, porque muchas veces cuando hablamos de nuestros políticos, yo creo que hablamos más de, pues eso, de Irene Montero y de Yolanda Díaz y de sus secuaces, que son para nota a todos, que de otra cosa. Yo, que soy una apasionada de la historia, por muchos motivos, pues he visitado, digámoslo así, las noticias del siglo XIX y principio del siglo XX, en el cual aquí se han hecho constituciones como rosquillas. Y, bueno, pues ha habido políticos de todo pelaje. Ha habido políticos serios, menos serios, y bueno, y luego Yolanda Díaz, claro. Y entonces, pues, mi pregunta, nos vamos a salir un poco del tema que tú y yo habíamos pactado. ¿Realmente es necesario que un país como España tenga este cachondeo de constituciones que ha tenido? ¿Es necesario tener una constitución? Sí, en principio parece bastante sensato que una empresa colectiva, si es una empresa mercantil, tendrá unos estatutos, y si es una empresa nacional, pero las empresas nacionales, por definición, son empresas colectivas, son empresas en las que participan millones de socios, que somos los 46 millones de españoles, pues es bastante razonable que una empresa colectiva tenga unos estatutos, una norma por la que regirse. Lo que ocurre es que había un lema que utilizaba el Ministerio de Turismo en la época franquista, que era España es diferente. Bueno, pues yo no sé con qué intención lo inventó el señor Frague Ribarne, que era el titular de ese ministerio, pero tenía razón, España es diferente. Porque lo que no es normal de una constitución de un país, lo que no es normal es lo que ocurre con la constitución española, con la constitución de 1978. Y es una disfunción, una anomalía delirante. Y es que en su redacción tuvo un papel significativo, muy significativo. Una serie de partidos minoritarios, insisto, minoritarios, pero que su propósito no era hacer grande esa empresa colectiva que, en este caso, llamamos España. No, no. Su propósito era disolver esa empresa. Darla de baja en el registro de las empresas colectivas. Hacerla desaparecer de la nómina de las naciones. Esto es una anomalía. Y, sobre todo, es una anomalía que el funcionamiento, el desarrollo de esa constitución a lo largo de los años, pues ha confirmado las peores expectativas que en su momento despertó. Lo bien cierto es que los partidos minoritarios que pretenden disolver la empresa colectiva llamada España siguen siendo minoritarios dentro del conjunto de la nación, dentro del conjunto de los socios de esa empresa colectiva, pero son menos minoritarios. Es decir, como el Estado ha puesto todos sus recursos a su disposición, pues van ganando cuota de mercado. Y, bueno, yo no quiero ser alarmista, pero que estamos en un momento, pues, cercano, que puede ser próximo, puede ser próximo a, no sé si la disolución definitiva de esa empresa colectiva, pero sí a que sufra una crisis muy seria, muy importante. Desgraciadamente es así. Y las, bueno, pues, evidentemente tus oyentes y tú mismo ya sabéis a qué me estoy refiriendo. Se ha constituido un nuevo gobierno de, ellos se llaman, de coalición progresista, que lo malo no son los miembros del gobierno, lo malo son los que los apoyan, ¿no? Que más que, ya te digo, más que gente dispuesta a construir la empresa, pues son una brigada de dinamiteros dispuesta a volarla por los aires. Esto es lo alarmante del momento. Bueno, pues esa brigada de dinamiteros, hombre, yo sé que no tienen muchas luces, ¿no? Porque les he visto en muchas ocasiones abrir la boca y sube el pan, según abren la boca, ¿no? Vieja frase que les define perfectamente. Pero ¿hasta qué punto son tan estúpidos que no se dan cuenta que si dinamitan el sistema ellos también van a salir perjudicados? Mira, creo que efectivamente muchas luces no tienen. Pero, en cualquier caso, lo que tienen en abundancia, lo que les sobra y les resobra, es ambición. Una ambición desmedida que les ha hecho valorar su situación, la situación, el equilibrio de fuerzas que salió de las últimas elecciones generales, pues les ha hecho valorarla en los términos siguientes. O nosotros, o la extrema derecha del Partido Popular y de Vox, y tal, que estos son malos, malísimos, casi nazis. Son casi nazis, dicen. Yo solo he oído. Entonces, lo mejor es cualquier otra cosa. Y cualquier otra cosa, sobre todo, si mientras esa cosa aguanta, los interesados permanecen en la Moncloa, pues mejor que mejor. Este es el planteamiento que se han hecho. No va más lejos, ¿eh? Ya, pero ese planteamiento, lo que sí yo tengo muy claro con ese planteamiento, es que ellos buscan un beneficio personal personal. Es decir, no personal de su región, o personal de su provincia, de su ciudad, ¿no? Sino personal de ellos mismos, y desde luego lo están aprovechando. Porque un tipo que era reponedor en un supermercado, pues de repente es el representante de las libertades de toda una región que dice ser una nacionalidad histórica. Y que, bueno, yo como historiador, pues presumo que no es así. Pero bueno, es lo que tenemos. De todas maneras, a mí lo que me preocupa es que esa Constitución, que además tú conoces bastante bien, sobre todo estás trabajando en ella, ya me has comentado, en un hito muy importante de tu carrera, esa Constitución yo la valoro en lo siguiente. Está hecha para dinamitar España, pero hay muchos artículos, muchos capítulos dentro de ella que son tan ambiguos que se podría utilizar para todo lo contrario, para poder frenarlos, si alguien quisiera frenarlos. Y no precisamente los ultranazis de ultraderecha, que tienen lo de ultranazi y lo de ultraderecha lo que yo de chino. Hace unos pocos años, en el año XVII, cuando el señor Pulse de Montt organizó su farsa de referéndum, él le llamaba unilateral, una iniciativa unilateral para conseguir la secesión de Cataluña y convertirla en una república independiente. Pues en ese año XVII, octubre del XVII, presenciamos lo que parecía ser un arranque de energía, decisión, de determinación del entonces presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy. Se utilizó uno de los resortes de la Constitución, a los que tú creo que te referías hace unos instantes, es probablemente el resorte, dejando aparte los estados de excepción, de sitio y de alarma, el resorte más potente, que es el artículo 155, que permite intervenir un gobierno autonómico, un gobierno regional, cuando su acción política va en detrimento de los intereses generales de España. Digo que vimos un intento, un amago, lo que parecía ser un arranque de determinación patriótica por parte de don Mariano Rajoy, porque aquello duró lo que el calamelo a la puerta de un colegio. Y visto y no visto, al cabo de un… creo que fueron dos meses o tres meses, se volvieron a convocar elecciones, que volvió a agarrar el secesionismo en Cataluña y vuelta a empezar. Pero, efectivamente, si alguien, alguien con sentido de responsabilidad histórica, que me temo que no abunda mucho, pero, en fin, si encontráramos un dirigente político, un presidente del gobierno, respaldado por una mayoría parlamentaria es suficiente, porque recuerdo que para activar el 155 hace falta mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Esto no es sencillo y cada vez parece más complicado. En fin, si lo hubiera y contase con una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, el artículo 155 podría ser una herramienta magnífica para hacer entrar en razón a quien actúa, como dice la Constitución, contra los intereses generales de España. De todas maneras, ya digo, esto es en el plano puramente teórico. Yo no sabría señalar en el tablero político contemporáneo a alguien en disposiciones de ocupar la Moncloa, en disposición de ocupar la Moncloa, hoy o dentro de tres años, y que contase con una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados como para activar ese 155. Ya te digo, esto es en el plano teórico. Pues sí, podría hacerse. En teoría, podría hacerse. Bueno, estamos en una partidocracia, de modo que lo dudo mucho, porque las partidocracias son fábricas de políticos, pero no fábricas de estadistas. Los estadistas suelen salir a partir de otros momentos. Y el estadista piensa más en la nación, que piensa bastante más que en el partido y en los intereses de los integrantes de ese partido. Pero yo personalmente, que soy creo de los pocos que se han leído por obligación, no por devoción, la Constitución, pienso que existen otros medios. Se ha discutido mucho acerca del papel del jefe del Estado. Se ha discutido mucho acerca del papel de las Fuerzas Armadas. Se ha discutido mucho a partir de qué pueden o no hacer los jueces. Creo que hay una serie de actores dentro de la política nacional, y eso lo sabes tú mejor que yo, que podrían hacer valer su peso dentro del Estado para, digamos, frenar la situación e incluso darle la vuelta. ¿O estoy equivocado? ¿Estoy equivocado y quién tiene razón? Bueno, eso el tiempo nos lo ha de decir. Me temo. Pero, en cualquier caso, yo te digo que personalmente soy bastante pesimista. A ver, has mencionado a varios estamentos, a varias instituciones del Estado, que no es que me inspire ni mucha ni poca confianza. Es sencillamente que no hay más que observar su desarrollo y su trayectoria en los últimos 40 años. Has mencionado a la magistratura, a los jueces. Bueno, los jueces se han acostumbrado a un sistema viciado, a un sistema perverso, mediante el cual el Consejo General del Poder Judicial, es decir, el órgano de gobierno de la magistratura española, bueno, pues está enteramente politizado en manos del Parlamento y del Gobierno. Y hemos ya normalizado, luego lo vemos la mar de natural, oír expresiones como el magistrado X de tendencia conservadora o la magistrada Z que es progresista. Bueno, esto, en principio, es una aberración de tal calibre y que resulta difícil ver cómo la hemos interiorizado, pero el caso es que está interiorizada. Y lo malo no es ya la expresión. Lo malo es que hay detrás de esa expresión y es una realidad muy amarga. Es que, efectivamente, efectivamente la cúpula del Poder Judicial en España, pues se ha acostumbrado durante, bueno, no 40, pero 35 años a granjearse los favores de una o de otra fuerza política para medrar en esa carrera por llegar al órgano de gobierno de la judicatura. Y, efectivamente, bueno, pues tenemos ejemplos muchos, no sé si convendría mencionar algún apellido, pero tenemos ejemplos de que los jueces, bueno, atienden las, no diré órdenes, no, 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 pero atienden las instrucciones que se les hacen llegar desde los partidos políticos y las ponen en práctica, las cumplen, las cumplen. Vamos a ver. Sencillamente, que tenemos una judicatura domesticada. Yo no sé exactamente a qué te referías tú con la magistratura al mencionarla entre las instituciones que podrían alterar el rumbo de España, pero yo no cuento con ella. Has mencionado a las Fuerzas Armadas. Pues, ¿qué quieres que te diga? No sé, las Fuerzas Armadas... Te lo digo yo si quieres. Bueno, pues para que no lo digas tú, para que no lo digas tú que has pertenecido a ellas, pues lo digo yo y tú en todo caso me corriges, claro, por supuesto, pero yo las veo como el ilustre cuerpo de palangaleros de la OTAN y poca cosa más. También en primer tiempo es... Erwin Rommel, perdón. Erwin Rommel, que sabes quién es, Erwin Rommel, famoso mariscal, Rommel, ganador de las más altas condecoraciones, pero de verdad, jugándose el tipo, en una ocasión le preguntaron que cómo y dónde se ganaban verdaderamente las condecoraciones y él respondió que las cruces de hierro donde crecían eran en los despachos. Eso es lo que yo te puedo decir de las Fuerzas Armadas. Bueno, pues que en definitiva metáforas al margen pues es casi lo mismo que yo he dicho de la judicatura. Hay un artículo 8 en la Constitución que encomienda una altísima y nobilísima misión a las Fuerzas Armadas las convierte en garantes de la soberanía y unidad nacionales. Ahora aquí vamos a hacer sangre en lo que todos sabemos. No son garantes de nada. Simplemente están en primer tiempo de saludo de la ministra Margarita la magistrada o quien sea quien sea el que ocupe ese despacho en el momento. Entonces, bueno, pues no sé qué clase de confianza podemos tener en ellos. Y por otra parte, por otra parte, has hablado de la jefatura del Estado, de la monarquía. Bueno, hay que leer la Constitución. Es una lectura la verdad bastante aburrida y poco gratificante, pero muy interesante. y cuando se ha hablado de, por ejemplo, en fechas recientes, cuando se habló de que a lo mejor su majestad el rey, Felipe VI, no iba a proponer al candidato Sánchez como candidato precisamente a la presidencia del gobierno. la verdad es que de ilusión también se vive. Y este es un ejemplo magnífico de ello. Quien lea la Constitución, ya digo que es lectura aburrida, pero muy interesante, pues descubrirá que el papel que reserva al jefe del Estado pues es total y puramente simbólico. Vamos, es como un jarrón chino al que todo el mundo trata con mucho cuidado y lo mira con respeto, no sea que se rompa, pero no sirve para nada concreto y nada práctico. De hecho, no hay decisión que tome el rey que no vaya respaldada por la firma de un político. Normalmente el presidente del gobierno puede firmar con él un ministro, el presidente de una comunidad autónoma, depende de qué asunto se trate, pero la iniciativa recia no existe propiamente. Ah, puede ser que alguien me diga, bueno, pero hace unos discursos de Nochebuena muy interesantes. Bueno, pues bien, sí, pero con los discursos de Nochebuena no se rige un país, ni se altera su rumbo, ni se le marca una senda correcta en absoluto. Si me permites, yo te voy a contar una anécdota para desengañar a los que tienen esperanzas falsas, esperanzas cifradas en una institución, la monarquía, que no puede dar de sí lo que se espera de ella, lo que algunos esperan de ella. El ejemplo es muy sencillo. Cuando se convocó en el año, si no me engañan la memoria, en 2006, cuando se convocó el referéndum en Cataluña para ratificar el nuevo estatuto de la autonomía de carácter claramente soberanista, la convocatoria del referéndum apareció firmada por el entonces presidente de la Generalidad, Pascual Maragallo, sin la firma del rey. Si uno lee la Constitución, descubrirá que precisamente una de las prerrogativas, desde luego simbólicas, que le corresponden como jefe del Estado, es la convocatoria de los referenda. La convocatoria de un referéndum debe llevar siempre la firma del jefe del Estado, del rey. Bueno, pues aquel referéndum no la llevó. Exactamente no sé de quién partió la iniciativa, me imagino que de Pascual Maragall, lo puedo confirmar, pero aquello se mandó al boletín para publicar solamente con la firma de Pascual Maragall. Y salió publicado. Bien, hubo dos recursos contenciosos administrativos contra aquella manifiesta ilegalidad, aquella manifiesta inconstitucionalidad. Ambos recursos fueron presentados por sendos partidos minoritarios, pero bueno, quien nos presentase es lo de menos. Lo cierto es que se presentaron y ambos fueron rechazados sorprendentemente. lo más sorprendente era la argumentación del tribunal. Aquí cabe recordar las palabras que yo acabo de dedicar a la judicatura. La argumentación del tribunal era que el recurso se había presentado en plena campaña electoral y que lo que se pretendía hacer era enturbiar el clima político. Vamos a ver, vamos a ver, señores magistrados, si aquí el clima político y la campaña electoral y el referéndum, todo eso es lo de menos. De lo que se trataba era de dilucidar si aquello había sido constitucional, conforme a la Constitución o no, y si se habían respetado o no las prerrogativas propias del jefe del Estado, de entonces su majestad el rey Juan Carlos I. Bueno, pues aquello, cuando se rechazaron ambos recursos, quedó bien en evidencia para quien no lo tuviera claro y por eso yo ahora lo recuerdo y lo traigo a colación, quedó bien en evidencia el papel absolutamente irrelevante, intrascendente que tiene la monarquía, la jefatura del Estado en España en este momento. Quien cifre algún tipo de esperanzas en que, bueno, a ver, Felipe VI va a dar un discurso a la televisión tremendo y va a asustar a los separatistas, bueno, pues que pierdan las esperanzas. Por ahí no va a venir la solución, seguro que no. Jorge, tenemos un problema y es que nos hemos comido mis 30 minutos para la entrevista y, bueno, ha dado muchísimo más de sí de lo que yo esperaba. Tengo la absoluta convicción de que a mis oyentes les va a gustar muchísimo, tanto que te emplazo para dentro de no mucho tiempo para que continuemos esta conversación no ya con este tema sino con otro cualquiera porque Jorge García Contel ciertamente da muchísimo juego de modo que eso es lo que quieren los que escuchan la radio y los que escuchan mi programa de modo que siento decirte que te emplazo palabra muy castellana y que queda muy concreta, ¿verdad? Pues todo emplazado me doy por emplazado y en primer tiempo de saludo te digo que me tienes a tu disposición Pues lo mismo te digo a ti Jorge García Contel muchísimas gracias por haber estado un ratito aquí con nosotros Gracias José Antonio el placer ha sido mío Hasta pronto Adiós Hasta luego